Hola a todos y bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno hoy vengo con la otra parte del haul de joyería que ya les comenté que esa joyería la compré en un tianguis y me la dieron toda en alguna parte, algunas piezas en 2 dólares, algunas en 50 centavos, algunas en 1 dólar entonces bueno les voy a estar mostrando y pues lo primero es esto que viene siendo un pin y vean que bonito está este, de puros corazoncitos, dice place for you y si lo volteamos pues es así, está súper bonito me encanta como brilla, está bien bonito ese y el siguiente es este que este es uno de mis favoritos, dice life's a glitch y trae este, es como una computadora y vean trae el mouse acá colgando está precioso, este me encanta I love, love, love this one este, creo que este es mi favorito de todos, este me encantó está bien bonito pues si, ese y el siguiente es este que viene siendo una como una abeja, creo que es una abeja pero vean que bonita está, es una abejita trae así, vean sus colitas, su cabeza y pues sus alas está bien bonito este, este la verdad es que estoy fascinada con este este también me encantó este y este creo que son mis favoritos este se me hace bien bonito y está chiquito, no está tan grande pero me encantó que este lo vi y me recordó mucho a Michael Jackson como que si estuviera bailando como un bailarín de primero cuando lo vi pensé como que dije yo ah, parecía un payaso pero no luego viéndolo bien pienso que es un bailarín no sé, es un arte muy raro pero está muy bonito porque todo está así como que nada más como encurvado y da la forma, la apariencia de una persona bailando o bailando creo yo lo veo como que está bailando no sé a lo mejor no está bailando y vean lo que encontré encontré esta pieza que viene siendo un pin que eran súper súper populares en esa época las que son de mi edad no me dejarán mentir que estas cosas yo creo que todas las señoras las tenían era rara la persona que no tenía esto o sea, si fueras rico fueras pobre yo creo que la mayoría de la gente la tenía sin importar porque eran tan populares en esa época y son así mariposas pero se volvieron muy muy populares y bueno, esta en particular está grande pero está tan bonita estoy súper súper enamorada de esta y cuando la vi dije yo esa tengo que tenerla en mi vida y me la traje y bueno, el siguiente es este que viene siendo un pin de lavandera vean y trae así los lavanderas de Estados Unidos trae pues aquí las como que diferentes piedritas los colores son de diferentes piedritas pues está linda entonces es esta y para hacerle juego encontré esta vean vean que padre como tipo de 4 de julio esta es como que si fueran los a mi se me figura como que si fueran los cohetes los juegos artificiales y vean también así son como brillitos y trae unas como piedritas en medio está bien bonito eso sí este me recuerda como el 4 de julio esos y para hacerle juego a esos también vean encontré los aretes vean que bonito los aretes también así con el mismo tema de bandera el rojo azul y blanco están bien bonitos y estos son de clip estos no son así de los de agujeros sino que son de clip pero están preciosos y otros aretes que encontré fueron estos que vienen siendo estos así vean que bonitos le voy a poner la mano para que alcancen a ver vean son como unos no sé parecen como si fueran unos listones encurvados y luego traen unas piedritas y este también es de clip so pretty estos se me hicieron preciosos también y encontré también este que viene siendo una como una angelita digo niña angelita porque trae rosa vean pero en sí puede ser niño porque no si a la niña le gusta el rosa porque no pero en sí vean es como una angelita trae este los así como que un angelito rezando y trae una coronita en rosa very pretty está preciosa esta les voy a mostrar juntos porque encontré estos dos que me parece que son como set o podrían ser set les muestro uno primero vean es este que viene siendo de Canadá es como un pin de Canadá este es chiquito pero está lindo nos damos así y luego vienen estos que dice Kingston Canada y bueno son dos hojitas o sea es como la hoja de Canadá del árbol de Canadá y luego en este vienen los dos como que una y los dos o estos se pueden poner juntos o se pueden poner por supuesto este Be My Valentine y vean es un este un pin y este está hecho de madera y está pintado es como que hecho a mano está súper bonito vean es grande y pues está bien lindo entonces bueno es ese y el siguiente es este que también es un corazón también así como con tema de San Valentín y vean es así y también igual es de madera pintado y bueno pues se trae una florecita y es más chiquito vean vean la diferencia de tamaños y el siguiente es este que también está enorme vean este es este como de plástico y bueno pues viene siendo así es como de plástico muy delgadito no se alcanza a ver pero parece como sufrir un papel pero es como un plástico y este dice aquí esta es la marca dice Baguetteo 1995 o este es vintage este es de 1995 y vean es como del arco de Noé y trae aquí lo que viene siendo un ¿cómo se le llama esto? no sé cómo se le llama no sé pero bueno es este está bien bonito vean trae un que es una cebra una jirafa a Noé un dove y un elefante está bien bonito un ancla creo que se llama ancla no me acordaba el nombre que bueno el siguiente es este que es una canastita de huevos de hecho este estaba conmovido yo pensé que le faltaba un huevito pero no nada más los movías enfrente y pues ya pero este sí es como que no sé si alguien lo hizo o es de compañía la verdad no tengo idea porque trae una como ni acá pero se ve bastante vintage muy bonito vean es una canastita de verdad trae este telita de verdad aquí como un holancito moñito y pues trae unas florecitas y un montón de huevitos so nice este me encantó y el siguiente es este vean este es un gatito tipo de Halloween es un gatito con sus ojitos verdes y trae este moñito naranja y me encanta porque trae brillo no se alcanzan a ver pero trae como brillo verdecito está bien bonito este gato y este es de cerámica se alcanzan a ver es de cerámica se me hizo muy padre y también tenemos este que viene siendo otro gatito pero este es un gatito como tipo navideño vean trae una bufanda y este también es así bueno este es de madera de hecho pero también es pintado y este dice aquí Janet 1995 so este también es antiguo del 95 me encantan me encantan las cositas así de antes y encontré este que este cuando lo encontré traía un hilo y yo le puse esto vean vean que bonito dice yo amo los cerditos I love pigs y vean es un pin y este como que es pintado a mano también y bueno esta cosita del medio se alcanzan a ver trae esto y trae esto esta cosita no la traía traía un hilo estaba atado con un hilo pero llegué a la casa le quité el hilo y le puse eso y pues está perfecto ahora ya está en perfectas condiciones I love it a ver me falta esta no lo había visto vean esta es una media es una como manzana pero es como si fuera media manzana vean y luego en la parte de abajo trae esta cosa como este pedacito de metal y luego acá arriba trae como esto que viene siendo un pedazo de de leather como se le dice de piel como de baqueta piel no sé pero la manzana en sí es de madera madera con baqueta y lo trae eso y vean los dijes que bonitos trae este que dice A-plus trae unos niños un niño y una niña y trae unas tijeritas vean eso que bonito y ese sí está un poco despintado pero la verdad no importa está tan bonito que no pude dejarlo la verdad me fascinó está bien bonito vean eso ahí la veo vean este este es un collar voy a ver como ver la cámara para que lo puedan ver bien pero vean este es un collar este me volvió a abrir lo voy a hacer lo acababa de cerrar y se volvió a abrir ok ahí está y este es de pura madera este está hecho de puros pedacitos de madera vean trae una manzana trae un autobús trae la escuela trae una bandera y un lápiz vean qué bonito está hecho con la mayoría de madera trae las cuentitas así pero por la mayoría está hecho todo de madera y este se me hizo muy 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 bonito entonces wow este me encantó y vean me encanta que traía hasta los niños ahí adentro y todo qué bonito este este y también traje este que también está como muy a la onda vintage vean y este es de puros de puras cuentitas así pero vean el cierre es como si fuera un botón vean qué curioso el cierre qué bonito y bueno este también es así de madera madera acá madera acá y trae esto que es también de madera love it este está grandísimo esto se me hizo muy padre vean vean el tamaño de mi mano está así grande se me hizo muy bonito y el siguiente es este y este cierra así y vean este también es todo de madera trae por las cuentitas de madera trae estas es como de plástico trae unas que no son de madera pero por la mayoría son de madera vean trae un elefantito aquí carved también de madera trae como una piedrita acá trae como unos huesitos y vean trae un elefante acá qué bonito ese elefante vean eso la cabeza de elefante y este es como de metal vean qué bonito está este me encanta se lo hizo muy bonito este trae nada más acá en la parte de arriba trae como esta cosa y esto es como un hilo y la parte de el collar es así vean eso y este está pesado este creo que es como cerámica creo que estos son de cerámica estas piezas pero está bien bonito dice Sherry Toler no sé no sé quién será esta pero vean qué bonito este pero vean qué bonito eso sí trae un correcaminos trae un cactus y trae un tipi como tipo de se me figura como tipo de tema de de indio de Native American algo así pero está bien bonito pero les digo no sé de qué está hecho creo que es cerámica casi quiero pensar que es cerámica porque está bastante pesado y aparte suena cuando se golpean las piezas como que suena pero sí están bien bonitas este sí este elefante me encanta pero sí eso fue lo que encontré el día de hoy déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito la verdad en esta ocasión se me hace muy difícil porque me encanta este cerdito me encanta esta manzana se me hace muy preciosa este que ya saben que me encanta Halloween esta wow en esta ocasión sí la verdad se me hace muy difícil escoger uno si tuviera que escoger no sabría la verdad por eso me los traje todos mejor pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos déjenme saber cuál fue su favorito y nos vemos en el siguiente video bye mis hermosos